El colectivo pensó en invitar a Antonia y a Susana, que rápidamente dijeron que sí, lo cual se les agradece porque no es tan fácil, con ellos sí, pero digo en general, porque nos parecía importante, al final vamos quemando etapas en esta locura que ha pasado en los últimos años y como que generamos pocos espacios de reflexión, sí lo generan los propios movimientos políticos o los colectivos, pero no se abre esa reflexión y para nosotras lo que pasó en las elecciones municipales fue muy significativo, nos tocó vivir varios plenos de la anterior legislatura, acompañar varios de los movimientos que estuvieron activos durante los últimos cuatro años y nos parecía que más allá de las coincidencias, no coincidencias ideológicas, pragmáticas, con Santander si se puede, pues en el caso de Antonio como concejal visible, pero del equipo que había ahí, pues se había hecho un trabajo impresionante, ¿no? El entrenamiento por un lado, por el otro organizando municipalistas, todo el trabajo que se ha hecho y de pronto pues terminaron las elecciones y fue así como, pues bueno, pues ya, pues nada, la alcaldesa debe estar feliz porque se ha evitado aquí el grano en el ya sabemos dónde. Entonces nos parecía muy importante preguntarle ese año directamente, ¿no? Es decir, ¿para qué carajo ha servido esto, el desgaste humano, personal y político que habéis vivido? O sea, en el caso de Antonio como que ha sido la figura más visible, pero yo creo que todo el colectivo, las, por decirlo poéticamente, las hostias judiciales, políticas permanentes, ¿no? Los silencios mediáticos, una cantidad de eventos, que es lo que se ha visto desde fuera, pero hay una cantidad de cosas que han pasado de dentro que nosotros no podemos hablar. Entonces en realidad yo voy a hacer solamente la pregunta inicial y a partir de ahí la idea es que podamos charlar y que podáis compartir. La pregunta inicial es, ¿para qué carajo ha servido haber estado sentados en el ayuntamiento durante cuatro años? Esa es la pregunta. Bueno, ¿qué fue yo? ¿Qué fue yo? Bueno, nosotros habíamos pensado hacer un poco una especie de, si os parece correcto también, ¿no? A las demás, hacer una especie de retrospectiva para luego finalizar con esa pregunta, ¿no? Porque si no entendemos de dónde venimos o ni siquiera para qué estuvimos, no vamos a entender para qué ha servido, ¿no? Esa es un poco la reflexión que entre Antonio y yo estos días hemos compartido y lo que queríamos exponer. Y lo vamos a hacer desde dos puntos de vista muy diferentes porque tendemos cuando hablamos de participación política a asumir que la institución no es todo. Entonces, Antonio, como cabeza visible nuestra en la institución, sí que va a hablar de esa participación en la institución, en lo que ha supuesto y qué creemos que se ha cambiado, porque sí que creemos que la entrada de los partidos municipalistas, de agrupaciones municipalistas, ha cambiado cosas en la manera de entender la política en este país también. Y yo os voy a hablar de esa otra parte que es la organización, ¿no? Cómo se ha sufrido, cómo se ha trabajado y qué proyectos hemos podido abordar, que tú comentabas como uno de ellos, y ese desgaste un poco de estos cuatro años. Es un poco como nosotros lo habíamos pensado y luego, por supuesto, lo que queremos es que no machaquéis. Bueno, bueno, pues entonces empiezo yo intentando, como siempre hago la misma, me sale siempre la misma broma, que voy a ser breve y luego me extiendo, así que bueno, pero... Bueno, ya lo sabes, ya lo sabemos... Voy a intentar. Hay un tipo que se llama Fidel, no es la broma ya. No, es por lo que dice Susana, intentamos hacer un recorrido por lo que han significado estos cuatro años, cuál ha sido nuestro papel alli para ponernos un poquito en situación. Nosotros lo primero que queremos es explicar, como digo brevemente, por qué nos presentamos a la institución. nosotros venimos la mayoría de ellos de un proyecto político en su momento que era Podemos nosotros teníamos un concepto de construcción del mismo desde la base, desde abajo desde el ámbito territorial municipal, desde las asambleas locales, etc. y queríamos trasladar eso a la política institucional entonces bueno, ante la renuncia en aquel caso de aquella organización a presentarse a las municipales, nosotros creemos que eso es un error que finalmente no responde a la trayectoria que llevamos y creíamos que teníamos que por lo menos intentar plantear un proyecto que representase a esa mayoría social de la que hablábamos en aquel momento en los ayuntamientos de ahí hemos derivado, digamos, a la pertenencia o el desarrollo de políticas propias de movimientos municipalistas, que nosotros lo entendemos pues eso como una forma de acción política, partiendo desde la base, pero también como una forma de aprendizaje, sostenida en el tiempo partiendo de la inexperiencia desde la que nosotros iniciábamos nuestra trayectoria y que se tenía que desarrollar en el ámbito local, lógicamente entendiendo el municipalismo como lo entendíamos nosotros, no como un fin en sí mismo sino como un medio para desarrollar esos proyectos políticos alcanzando siempre, teniendo la idea de alcanzar mayores cotas por eso siempre nosotros desde un principio hemos tenido en mente pues eso, crear redes, unirnos con otros partidos, con colectivos en llegar a confluencias no solo en ámbito municipal sino también en otros ámbitos como autonómicos, etc. donde nos fuese posible, ¿no? en nuestro caso concreto queríamos dar respuesta a la situación que había en Santander y que sigue habiendo, por desgracia, con un ayuntamiento gobernando por la ultraderecha durante ya 80 años, una estructura absolutamente caciquil una forma de funcionamiento que a veces es cuasi mafiosa y hemos tenido ocasión de verlo y, bueno, pues que vivía de espaldas a la ciudadanía y que no respondía a sus demandas queríamos estar presentes, por lo tanto, en esa institución que tanto daño estaba causando incluso a conocidos nuestros, a vecinos nuestros y que estaba dejando abandonados pues a personas que estaban sufriendo en aquel momento los efectos más nocivos y más perjudiciales de la crisis entonces nosotros llegamos al ayuntamiento con dos concejales y, bueno nosotros vamos con una idea clara y lo sabemos decir con la siguiente frase nosotros venimos a romper cosas ¿eso qué quiere decir? que nosotros no venimos a tener una representatividad en el sistema, por así decirlo y a reflejar una cuota política o una parte de un espectro ideológico que hay en la sociedad sino que venimos a poner en cuestión todo aquello que vemos injusto del sistema en el ámbito local y son muchísimas cosas entonces, bueno eso provoca pues que nosotros, que somos acogidos fíjate que puede sonar raro decirlo, por parte del incluso de gente del Partido Popular con una actitud incluso que se puede calificar de paternalista recuerdo el día que Carmen Ruiz la primera vez que me vio después me ha puesto pingando me dio, me plantó dos besos digo, ¿esta qué hace esto? y dice, ¿esta señora quién es? no, no, era concejalita ese es el trato bueno, pues como diciendo bueno, viene esta gente aquí no tenemos más remedio que acogerla vamos a ver que se sientan cómodos y acogidos por parte del sistema claro, de ahí derivó rápidamente a una situación de agresividad más que notoria cuando nosotros empezamos a demostrar desde el principio que no habíamos ido a ser comparsas y que habíamos ido a hacer pues una política realmente de oposición de fiscalización pero además una política de oposición que venía acompañada de una parte propositiva a la que ellos no estaban acostumbrados es nuestro trabajo empieza a ser notorio empieza a llamar la atención desde un primer momento y no solamente despierta la agresividad del propio equipo de gobierno sino que incluso la oposición nos empieza a reñir o sea los partidos que estaban en la oposición anteriormente digo oposición por llamarla de de alguna manera nos empiezan a decir como que trabajamos mucho y como que prácticamente que dejamos de evidencia sobre todo con la labor que habían estado ellos desarrollando en los últimos en los últimos años o prácticamente durante toda su trayectoria en el Ayuntamiento de Santa Fe esa actitud por nuestra por nuestra parte pues pasa a a desencadenar como digo una una actitud agresiva por parte del del equipo de gobierno que se traduce en constantes campañas constantes campañas de difamación que cuentan con el apoyo de la de una parte de la prensa de esta ciudad que ya todos que ya todos conocemos y que bueno alcanza su máxima expresión en nuestra expulsión del del grupo del grupo municipal nosotros evidentemente el equipo de gobierno pues piensa que en aquella situación nuestra labor de oposición se va a ver afectada o se va a ver perjudicada pero sin embargo conseguimos de alguna manera reponernos y conseguimos dar la vuelta a la situación conseguimos que esa esa acción por parte del partido popular tan perjudicial para nosotros pues conseguimos revertirla y paradójicamente pues nuestras propias propuestas incluso alcanzan una mayor difusión de la que habíamos tenido anteriormente ¿no? Ahí sí quería yo hacer un pequeño apunte cuando surge todo ese conflicto ¿no? y Antonio acaba como concejal en el espíritu sí que hay una de las cosas que cuando nosotros hemos estado hablando de que es lo que veníamos a contar hoy aquí queríamos hacer una pequeña distinción entre entre quién es Mantecón ¿no? que es un poco lo que nosotros o vosotras más bien habéis conocido a través de los medios de comunicación y bueno toda la caña los plenos y tal y yo sí quería decir quién es Antonio ¿no? porque muchas veces se nos olvida que detrás de esos concejales detrás de esas personas que están trabajando hay hay gente que tiene sus familias que tiene sus trabajos como ha sido el caso de Antonio que nunca lo ha dejado o sea nosotras estamos en el mismo sitio que cuando llegamos trabajando nuestras cosas y sí que quería decir que bueno la postura fácil lo fácil para él habría sido más fácil habría sido dejar el acta de concejal en aquel momento cuando nos quedamos sin ningún tipo de refuso sin personal sin despacho ¿no? que era el concejal del portátil como salían en el diario Montañés y bueno el buzón y el buzón teníamos un buzón al lado del váter y bueno sí que es el mejor para recibir cosas muy difíciles y entonces bueno eso habría sido lo fácil que todos nos habríamos marchado a casa y el equipo que él tenía también ¿no? renunciando un poco claudicalmente esa campaña de difumación en la que se llevaron a decir que eso es muy fea ¿no? y bueno sí que quiero poner en valor que no lo hizo ya se quedó y nos quedamos todos ¿no? aguantando un poco el chaparrón multiplicando ese trabajo por dos para como él decía que esas propuestas llegasen a la ciudadanía que supieran que habíamos venido para quedarnos y que no íbamos a rendirnos ante esa campaña tan suena que se hace una pregunta ¿no? Sí es que muchas gracias por esta apuesta en valor bueno era evidentemente lo que tocaba cuando nos presentamos a las elecciones sabíamos que esta no con tanta agresividad pero sabíamos que esta circunstancia se podía se podía dar nosotros lo que la lectura que sacamos en aquel en aquel momento era que en realidad eran los primeros signos de por qué nosotros consideramos que se tiene que estar en la institución ¿no? no entendíamos aparte del ego y el orgullo que podía tener en este caso un máximo representante del Partido Popular como podía ser el alcalde de Santander no entendíamos tanta agresividad si no fuese porque realmente había un temor detrás ¿no? y el temor no se basaba en que nosotros tuviésemos una actitud agresiva en la posibilidad aunque la teníamos es decir nosotros entramos allí como elefante en cacharrería diciendo hay que remover este avispero aquí se tiene que notar que algo está cambiando ¿no? sino porque venía acompañada como digo de propuestas imposibles ¿no? es decir yo siempre y esas eran propuestas que tenían la posibilidad y ellos lo vieron de llegar a un amplio espectro de la ciudadanía no solo los que se pudiesen ver representados por nuestra propia ideología ¿no? que siempre se estima que es muy poco yo suelo citar una anécdota que puede ser o un hecho puntual que puede ser como anecdótico valga la redundancia pero que para mí fue significativo yo me acuerdo a cuenta del tema del MUPAC una charla un encuentro que se hizo en el Ateneo de Santander donde acudió el alcalde porque el alcalde iba a explicar allí qué ideas tenía él para el MUPAC etcétera y yo acudí también ¿no? y bueno pues evidentemente en el Ateneo de Santander en aquella y en aquella reunión en concreto pues si no era muy propicia ¿no? la audiencia para un partido como nosotros ¿no? entonces bueno el alcalde expuso sus ideas y sus propuestas entre el más absoluto silencio e indiferencia de la concurrencia y sin embargo pues yo cuando intervine pues nosotros yo expresé la idea que teníamos nosotros respecto a ese tema en concreto respecto al MUPAC pero sobre todo cómo había que abordar ese asunto haciéndolo desde la perspectiva de cómo nosotros pensamos que tienen que abordarse todos los asuntos o la mayoría de los asuntos de índole municipal escuchando siendo humilde fomentando la participación ciudadana consultando a los expertos no imponiendo ¿no? esa intervención fue ovacionada por la concurrencia y digamos que aquel gesto el alcalde no se lo tomó nada bien ¿no? aquello fue un indicio de que nosotros desde nuestras posiciones ideológicas si teníamos altavoz y si teníamos la posibilidad de llegar a la ciudadanía podíamos llegar a convencer ¿no? y fue la nota con la que ellos tomaron en cuenta el hecho de que como digo pues podíamos cambiar el signo político de una ciudad como Santander si seguíamos teniendo espacio medial y si seguíamos teniendo la oportunidad de llegar con ese mensaje a los a los santanderinos ¿no? evidentemente bueno pues la situación de conflictividad siguió produciéndose mientras de la serna estuvo en el ayuntamiento de Santander porque él tampoco podía vencer su ego y tampoco podía vencer su necesidad de establecer un conflicto con quien demostraba que no se doblegaba a sus presiones a sus amenazas y a sus coacciones luego si tenemos la oportunidad podremos afrontarlo desde un punto de vista la visión desde un punto de vista personal y veremos pues bueno pues podemos explicar qué cosas nos han intentado hacer a nivel personal ¿no? de la serna se va del ayuntamiento con esa situación yo ya estoy fuera del grupo municipal y ya digamos que se inicia la etapa de Gema Igual ¿no? Gema Igual es una persona bastante menos inteligente que Íñigo de la serna pero la situación con nosotros la supo ver mejor ella ella sí que fue consciente de que había una necesidad de silenciarnos y sí que puso en marcha ese proceso se produce un apagón mediático la mayoría de los medios salvo los que están más cercanos a nosotros dejan de transmitir nuestros comunicados dejan de incluso los tergiversan aquí nunca han mandado un comunicado a Santander si puede siempre era el concejal no ha escrito Antonio Manteco nosotros mandábamos comunicados en nombre de un colectivo ¿por qué? pues porque eso reforzaba el mensaje que siempre se daba en los plenos de que yo estaba solo yo era solo yo era un loco que estaba por ahí sin ningún colectivo detrás que me apoyase ¿no? sí, luego hay cosas que eran muy divertidas yo al ser la coordinadora pues a ver comunicados que se mandaban con declaraciones mías a mi nombre o lo que fuese ¿no? de acciones que hacíamos y era muy divertido bueno, divertido entre comillas porque lo que hacían cuando lo reproducían era donde yo hablaba como Susana Ruiz dice ponían antonimo llegaba hasta tal punto el nivel de intentar silenciar el tema que es que me borraban a mí y se lo ponían a él menos mal que estabas a mí porque si no sí, no, evidentemente esa es una estrategia que bueno en parte pues le sale bien pero bueno habla bien a las claras de cuál es la actitud de los más media aquí en la ciudad de Santander y hasta qué punto sin nosotros pretenderlo tenemos una dependencia ¿no? de los medios de comunicación para transmitir nuestro mensaje esto nos habría gustado a nosotros compensarlo con una mayor difusión entre los movimientos sociales posibilidad de mantener muchas más reuniones con colectivos como las asociaciones de vecinos aunque muchas están cooptadas es decir hay que buscar vías alternativas de transmitir nuestro proyecto político porque en cuanto los medios de comunicación son como digo presionados para silenciarte te quedas en sí y esto tiene y esto tiene un efecto es una estrategia que ellos que ellos utilizan ¿no? sin embargo en esta segunda etapa nosotros lo que sí experimentamos es un o notamos es un proceso de mayor madurez política en cuanto a conocimiento de la institución es una desgracia esto del apago mediático porque los debates aún siendo todavía en un tono incisivo desde mi punto de vista van cogiendo nivel es decir nosotros ya no solamente somos ese grupo político que denunciamos las políticas que llevan a cabo desde el Partido Popular sino que planteamos alternativas y entramos a fondo de cuestiones como la gestión económica la gestión urbanística temas de fiscalidad hacemos esos comunicados públicos donde ya queda evidente una falta absoluta de competencia y una gran diligencia en la propia gestión del ayuntamiento que claro el equipo de gobierno constantemente nos achaca que lo que estamos poniendo en cuestión es la labor de los funcionarios del ayuntamiento intentando escudarse en que son los funcionarios quienes toman esas decisiones políticas y no ellos y lo que vemos y lo que profundizamos es un ayuntamiento que ya no solamente es que esté gestionado para favorecer los intereses de una minoría en la ciudad sino que está gestionado de una manera muy ineficaz y muy incompetente bordeando e incluso incurriendo en la ilegalidad en muchas ocasiones eso lo que evidentemente pues tienes que estar presente en los tribunales todo el día y en los juzgados para realizar esas legalidades ¿no? Nuestra labor se va produciendo a ver nosotros creemos que en una pequeña medida al menos ese descaro con el que nosotros hacemos oposición va teniendo su reflejo también en la sociedad nosotros percibimos que cada vez hay más colectivos o grupos de vecinos que acuden al ayuntamiento y no van donde el equipo de gobierno a rogarles que les hagan tal o cual cosa o que les solucionen un problema sino que van a la oposición a denunciar que tienen un problema y que presionemos al equipo de gobierno se van produciendo movilizaciones sociales como en Metrotour las protestas por la peatonalización de la calle Cervantes firmas que se meten por cientos y por miles algo nunca visto en general anteriormente en el propio ayuntamiento respaldando propuestas vecinales etcétera tenemos la sensación de que el hecho de que haya alguien que haga esa oposición tan agresiva y además sea público anima a otros a tener esa actitud también reivindicativa en el ayuntamiento esta segunda etapa bueno pues podríamos decir que termina con el tema del metrote con el desarrollo de esa protesta y con la rectificación del propio equipo de gobierno y ya nos metemos en una tercera etapa que yo tengo que decir que para mí ha sido habiendo pasado lo que ha pasado digamos la más dura tenemos que reconocer que llegamos cansados a esa última etapa llegamos agotados les sale muy bien el tema de la rectificación del metrote creo que quizás mejor de lo que ellos pensaban porque también la movilización social en términos generales no solamente con respecto a ese asunto decae y también de alguna manera habiendo debatido como habíamos debatido habíamos metido ya muchas cuestiones en los plenos del ayuntamiento o llevadas a comisiones prácticamente habíamos intentado desarrollar todo nuestro programa no podíamos caer en la reiteración también nos encontramos un poquito como que estamos en el fin de la legislatura en el tercer año entonces lo que hacemos es centrarnos en la generación de alianzas con otros colectivos municipalistas con la red municipalista estatal y sobre todo con el tema de la confluencia claro al meternos en esa cuestión también todavía nos resta más tiempo para la labor institucional y sumado al apagón informativo que ya era bastante bastante evidente pues digamos que nuestra presencia se reduce mucho pero seguimos ahí ¿no? seguimos igual de arrinconados en el ayuntamiento y la actitud agresiva e incisiva por nuestra parte sigue siendo la misma pero también al reverso pues por parte del equipo del equipo del gobierno ¿no? esta última etapa se caracteriza también por las muestras más evidentes de temor por parte del equipo de gobierno por parte del partido popular a un cambio de gobierno temor que se ve respaldado por encuestas por fondeos que ellos manejan y cambio de gobierno que depende de los resultados que nosotros saquemos por lo tanto nosotros también somos conscientes de que hemos llegado a un punto que quizás tampoco nos habíamos fijado como objetivo a principio de legislatura estamos ante la tesitura de la posibilidad de formar parte de un gobierno de cambio en el ayuntamiento de Santander sin que nosotros en tres o cuatro años nos hayamos movido ni un ápice de nuestros planteamientos políticos e ideológicos y ante la situación de que realmente hay un temor evidente no solamente por parte del partido popular sino por las élites a nivel local que este partido representa en el ayuntamiento eso hace que busquemos un proyecto político más amplio que de alguna manera también nos ayude a cubrir las carencias que nosotros como proyecto independiente como solamente Santander si puede tenemos para abordar la posibilidad de hacernos responsables de un área de gobierno y sobre todo o de uno o varios áreas de gobierno y sobre todo en un ayuntamiento como es el de Santander donde en una en esa hipotética situación o sea nosotros vamos a tener que combatir con la realidad que nos dispondríamos a gestionar con la oposición absolutamente brutal imagino por desgracia no se ha dado estamos hablando de un supuesto del partido popular y con un funcionariado en el ayuntamiento que obviamente no nos iba a facilitar en ninguna medida las cosas y teníamos que crear una red de personas competentes y preparadas bastante más amplia que la nuestra de todas maneras la idea de la confluencia es algo que como he dicho al principio nosotros la manejábamos prácticamente desde 2015 ampliar nuestro espacio en la medida de lo posible por desgracia bueno pues ese proyecto el de la confluencia no ha conseguido el objetivo que nos fijamos podemos analizar posteriormente o hablar de las causas que nos pueden haber llevado a ese fracaso entre comillas de tener solamente un representante pero sobre todo el fracaso mayor es no haber propiciado el cambio de gobierno de gobierno municipal que sí tendría que haber sido en alianza con otras fuerzas políticas que están alejados de nuestros planteamientos pero bueno ahí habríamos entrado en otro escenario donde las veces que nosotros nos lo hemos planteado hemos llegado a la conclusión de que tampoco tendríamos necesidad de movernos de nuestros planteamientos y simplemente bueno pues son las otras fuerzas políticas las que habrían tenido que decidir si son nuestras políticas las que llevan adelante o son las políticas suyas con el apoyo en aquel caso de un PP en la oposición que quisieran llevar adelante ganamos un escenario distinto pero nosotros desde luego no teníamos esa posibilidad no sé si quieres apoyar algo porque yo aquí me lanzo y luego bueno la perspectiva personal pues bueno como os podéis imaginar ha sido bastante bastante complicado pero bueno me gustaría si acaso luego abordarla por dar respuesta y por ya terminar mi intervención a si merece la pena estar en el ayuntamiento o si tenemos que seguir mi opinión es que sí y el objetivo nuestro en un ayuntamiento en una institución local no tiene que ser otro que alcanzar el poder sin duda yo considero un error que una formación política de izquierdas como nosotros se presente a unas elecciones con el ánimo de entrar en una institución para solamente como decía antes reflejar una cuota una pequeña cuota un pequeño porcentaje de un espectro ideológico que está implantado en la sociedad eso creo que además legitima todo aquello negativo que nosotros creemos que hay en el sistema tenemos que estar en una institución sí tenemos que estar en una institución y tenemos como digo que intentar alcanzar el poder mi percepción es que el partido popular el partido socialista los partidos del sistema por así decirlo están encantados con la idea de que nosotros renunciemos a esos espacios y ese llamado contrapoder que a veces se intenta crear simplemente desde la movilización social si no va acompañado de una presencia institucional ellos salvo en momentos puntuales como el 15M donde se dan unas condiciones excepcionales y que les pilla con el pie cambiado están acostumbrados a manejar y están acostumbrados a controlarlo a veces con digamos con la colaboración un poco inocente de los propios movimientos sociales e inconsciente pero fundamentalmente yo creo que hay que estar ahí y hay que optar a alcanzar el poder sin ningún tipo de miedo por una razón muy sencilla veamos los datos electorales al final estamos aquí hablando y nosotros hemos sacado un concejal y el PP ha sacado 11 más dos de Ciudadanos más luego podemos considerar que son partidos de su cuerda o más cercanos a ellos que a nosotros o a los planteamientos que nosotros defendemos un partido como el partido regionalista ya no voy a eso es bueno pues vale también y entonces nos vemos que estamos en franca minoría y entonces nos vemos que el discurso hegemónico lo han ganado ellos lo han ganado desde hace muchos años y que nosotros llevamos pues hemos estado haciendo una labor muchos de nosotros muy reconocible muy meritoria desde los movimientos sociales pero no hemos llegado a la mayoría a la ciudadanía ¿por qué ellos han llegado? pues por el uso que han hecho de las instituciones sencillamente les preocupa mucho vetar nuestra presencia en las instituciones les preocupa mucho que nosotros tengamos el poder suficiente en las instituciones para hacer otras políticas aunque no sean exactamente las que nosotros defendemos y nos veamos en determinados aspectos condicionados por las circunstancias les preocupa mucho lo temen ellos han vendido desde las instituciones el relato vetando nuestra presencia la presencia de fuerzas como nosotros de que no hay alternativa a gobernar como ellos lo hacen entonces la gente les vota por la creencia de que no hay una alternativa no porque crean en sus políticas más vale mal lo conocido que bueno por conocer si nosotros renunciamos a estar en estos espacios les estamos facilitando el trabajo y luego yo creo que esa aspiración esas fuerzas ese poder de la izquierda en las instituciones y esa fuerza de los movimientos sociales o ese contrapoder que también es poder es un poder que se erige contra el poder establecido un contrapoder que se vaya trabajando desde la calle desde los movimientos sociales que tienen dinámicas distintas y hay que reconocer que son dinámicas distintas tienen que estar en el lado tienen que tener hilos comunicantes pero hay que saber cuando hay que diferenciar una acción de la otra tienen tiempos distintos como digo y tienen dinámicas diferentes si aprendemos eso si aprendemos a controlar eso tenemos muchas posibilidades de que en un plazo razonable pues podamos poner en cuestión su poder que es hegemónico y prácticamente absoluto en estos momentos y desde luego creo que lo que hemos planteado mal ya con esto a cabo desde un genio de momentos son los plazos es decir aquí esta gente digamos el neoliberalismo por explicarlo de una manera muy sencilla no no se ha hecho hegemónico de la noche a la mañana ha tardado 30 o 40 años nosotros no vamos a reconquistar ese espacio en cuatro no vamos a saltar los cielos no tenemos que trabajar lentamente y si acertamos a proyectar el plazo de tiempo que nosotros necesitamos para conseguir esos objetivos pues no caeremos en los errores de las prisas y de los malos planteamientos y de las estrategias equivocadas que no nos llevan a ninguna parte yo creo que tenemos que seguir en los ayuntamientos y yo creo que tenemos que seguir acojonándoles que es lo que hemos hecho durante cuatro años con la idea de quitarles el poder bueno y yo voy a a retomar un poco donde la deja de Antonio un poco lo que os comentaba al principio mi idea es hablar de esa otra parte que no se ve que es la que bueno y así nos seleccionan al concejal que vamos a hablar de la organización de todo lo que hay detrás y bueno un poco lo que hemos estado haciendo durante estos cuatro años en ese sentido cuando nosotros llegamos a la institución y metemos ahí los dos concejales serán circunstancias curiosas también divertidas un poco del hecho de no saber cuando uno entra en una institución como puede ser un ayuntamiento además de una capital nos encontramos con que no no sabíamos hacer nada todo lo teníamos que preguntar nos sabíamos casi como se trató de papeles que era una comisión que teníamos que hacer que no teníamos que hacer y sí que un poco el balance personal quizás de estos cuatro años haciendo todo eso es que nos hemos llevado muchas cosas también nos ha aprendido mucho hemos visto demasiado probablemente que antes le hablábamos con Paco hay una parte que sí se ve que es de cara al público que son esos plenos que en algunos casos han sido brutales y salvajes los ataques que ha podido recibir Antonio y esos debates tan encarnizados pero luego subyace muchísimo dentro de una institución que es lo que también comentabas uno el hecho de pensar en un momento de poder llegar a a un gobierno municipal la experiencia por ejemplo de nuestras compañeras en Castro Verde de encontrarse dentro de un ayuntamiento en el cual tienes a todo el funcionariado en contra es muy difícil permear una institución en la que lleva gobernando los mismos 40 años pero bueno se va tejiendo alianzas vas aprendiendo y durante estos cuatro años sí que algo que nos llevamos es un poco el saber cómo funcionan las cosas desde a nivel organización se nos ha pedido autocrítica mucha autocrítica a todos los colectivos de izquierdas a todos los colectivos municipalistas a las plataformas que en 2015 tocaban el poder muchas que cogieron ayuntamientos otras no han estado haciendo una muy buena labor de posición en muchos sitios y sí que es cierto que bueno que desde Santander se puede muchas cosas que no hemos hecho bien por supuesto pero hay otras muchas más que no hemos podido hacer y eso sí que estoy de acuerdo con Paco cuando se habla de la participación nosotros podemos llenarnos la boca hablando de participación ciudadana y poner las mejores herramientas a disposición de la ciudadanía para que vengan a nuestras asambleas para que participen pero lo que no podemos hacer es poner una pistola a la cabeza a la gente y que venga a participar en política eso requiere una cultura de participación que se tiene que fomentar también desde las instituciones es fundamental evidentemente un ayuntamiento como este que lleva gobernando 40 años los mismos los 40 que está ahí en el barrio de los pedos que lo queremos sacar pues ha estado aquí 80 pues no es el mejor sitio para fomentar la participación ciudadana en muchísimos años también si nos gustaría remarcar que así como nosotros tenemos que hacer autocrítica y por supuesto que lo hacemos hay que poner también un poco encima de la mesa que lo que está fuera de lo que son los colectivos políticos también tiene que hacer autocrítica y es fundamental que se haga porque si no no vamos a poder avanzar hacia esa toma de poder por parte de la ciudadanía de aquí a X tiempo yo sí que echarán falta salvo movilizaciones ciudadanas concretas y no solamente aquí sino en el resto del Estado todo lo que podemos llamar movimientos sociales han estado muy desaparecidos estos cuatro años la participación esa que vivimos con el 15M yo creo que el hecho de pensar que una parte de esos activistas sociales habían llegado a las instituciones era suficiente pues nunca tiene que ser suficiente el poder yo no lo considero contrapoder sino poder desde la calle tiene que seguir estando ahí creo que la reflexión tiene que ser no solamente de los partidos políticos o agrupaciones municipalistas sino que tiene que ser una reflexión colectiva realmente qué camino y qué es lo que queremos hacer como organización bueno Antonio ha esbozado un poquito como definimos como se definió como colectivo entrar en en el ayuntamiento y por qué también tendríamos que hablar un poco quizás que yo los gozo aquí y luego si queréis lo seguimos que es municipalismo y por qué nos consideramos una agrupación municipalista y qué tipo de políticas se hacen desde el municipalismo el municipalismo no es hacer una agrupación vecinal por lo menos nosotras no lo vemos así para pedir que nos pongan tapas en las papeleras o que la ciudad está muy sucia y vamos a reivindicar eso el municipalismo es una forma de ser y de estar en política que es diferente a lo que se tiene en los partidos tradicionales es una forma de ver esa participación que era un poco lo que comentaba de crear esos espacios dentro de los ayuntamientos de gobiernos abiertos de comentar esa transparencia municipal hacia afuera y es una forma de ver cómo participamos también los que estamos en política con esos códigos un poco éticos más estrictos de lo que se suena en tantos partidos tradicionales con esos si queréis los límites salariales los límites de mandatos una forma de ser de estar un poquito diferente se habla de municipalismo pero el municipalismo no solo se ascribe a los temas municipales hay otras experiencias en otros países como puede ser Brasil que esas experiencias y esas formas de ver la política han dado un salto sobre lo supramunicipal y han llegado a tener representación también estatal haciendo lo mismo exactamente que se hace desde los colectivos locales y lo dejo un poquito ahí como reflexión hay un hecho puntual cuando Antonio ha hablado de su expulsión y yo lo voy a enfocar desde parte de la organización habla de su expulsión a no adscritos que antes he esbozado algo también cuando sucede el tema de la expulsión de Antonio una parte de nuestra organización se quede y eso es algo que hay que poner encima de la mesa también no porque la mayor parte del colectivo una parte del colectivo se quede con esa otra parte que fue esta famosa concijala con el partido este mafioso que salemos sino porque la gente no nos gustan los conflictos no nos gusta hubo gente que no le gustaba lo que estaba viendo y que preferían marcharse o dejar de participar antes de seguir peleando esa batalla que era un poco sucia de mantener un poco la honestidad del proyecto que teníamos que es súper entendible la gente cree que la participación política es otra cosa y no me apetecía meterse un poco en ese barro en ese fango y hay una parte del colectivo que se empieza a desmovilizar si queremos decirlo así y nos quedamos un poco entre comillas en un núcleo de la gente que sí que creemos en el proyecto eso que que hace hace que nosotras nos tengamos que ver volcadas en la institución esa es otra cosa que que hemos visto en estos cuatro años la institución es un una maquinaria que te devora que te come por las prisas por los tiempos no están las instituciones adecuadas a la vida a la conciliación a los cuidados son son espacios muy hostiles y están preparados para grandes partidos del sistema que tienen un montón de recursos en su mano tienen un montón de asesores tienen gente pagada gente liberada a sus propios partidos gente trabajando cosa que nosotros no teníamos sí sí aquí quería hacer un inciso porque antes hemos estado hablando con Paco de nuestros encuentros en el MAC4 o en MAC3 los encuentros municipalistas y como muchas veces pues desde la gran parte de la gente que estaba allí pues se echaba y bueno no allí en general se suele decir que cuando un partido entra en la institución por ejemplo un ayuntamiento enseguida deriva a formas de decisión pues digamos jerárquicas se resiente la participación etcétera etcétera eso es cierto lo que pasa que hay un componente de denuncia responsabilizando en este caso a los que están haciendo o tienen esa presencia en la institución son las dinámicas institucionales las que no permiten eso o sea es decir realmente cuando hay un grupo o un partido que dice que hace una asamblea para tomar tal decisión habría que ver el número porque igual es una asamblea de 6 o de 7 es lo más dinámico que puede ser nosotros podíamos tener un grupo de trabajo institucional que era capaz bueno podíamos no teníamos que era capaz de tomar una decisión rápida en un momento en el que había que tomarla porque tenías la documentación y tenías que votar mañana pero eso evidentemente no te permite desarrollar un proceso de participación para que una asamblea más amplia tome una decisión respecto a ese tema son las dinámicas institucionales implantadas de esta manera con muy cortos espacios de tiempo las que implantadas por los partidos del sistema lógicamente las que impiden eso no es una voluntad de quien de quien llega de quien llega y de hecho nosotros en el Ayuntamiento de Santander tratamos de cambiar esto metimos propuestas metimos mociones en el pleno para ampliar los plazos que había desde la puesta a nuestra disposición de la documentación o de la convocatoria de una comisión hasta que esas comisiones o el pleno se convocaba y nosotros podíamos tener en vez de dos días para decidir pues una semana o dos evidentemente no lo tiraron porque eso facilitaba la participación y también facilitaba que de alguna manera esa información la pusiésemos a disposición de la ciudadanía aunque también está prohibido sacar la información de las comisiones eso es lo que hay que cambiar lo que hay que tener es voluntad de cambiarlo evidentemente pero cuando nos veamos cuando veamos un partido que prometía una mayor participación funciona de esta manera que sepamos que son las dinámicas las que les arrastran y hay que tomar una decisión lo que no puedes hacer es siempre abstenerte porque tú no has tenido tiempo de poner eso a disposición de la decisión de tu asamblea simplemente quería hacer este matiz esas son las dinámicas que hay que cambiar Sí, bueno es un poco la forma de trabajo como decía antes de la propia institución para que os hagáis una idea un poco de cómo se trabajaba en ese propio institución que es interesante también saberlo la información de las comisiones que puede llegar dos días antes ¿no? más o menos y bueno son muchos mensajeros o sea si lo ponemos así encima de una mesa pilado pues una cantidad de información absolutamente salvaje nos lo daban en papel en papel en 2019 que también se metieron iniciativas para que eso llegase informatizado no quisieron que eso se negaron a que llegase informatizado bueno vamos a hablar de lo psicológico de papel porque sería eso les da exactamente igual pero bueno el hecho de coger leer todo eso sacar toda la información trabajar entre todos los que estábamos en el grupo institucional plenos de 18 18 emociones es que es inabarcable como para tú coger llevar todas esas decisiones a una asamblea entonces bueno intentábamos hacerlo de la manera más participativa posible pero en los tiempos de la institución en Santander son esos que también se reflejan en muchísimos ayuntamientos se preparaban los plenos aquí voy a hablar del amigo Antonio otra vez él es una persona muy exhaustiva además no solamente preparábamos las mociones sino que se preparaban lo que íbamos a decir lo que iba a decir las réplicas las contraréplicas se buscaba una cantidad de información terrible una vorágine para que él tuviese luego esas intervenciones y antes que las hubiese en el pleno y eso no solamente porque él ha mejorado mucho además recuerdo también el primer Antonio que entró en los plenos como le costaba y el último Antonio como orador y tal pero claro eso que se ve las intervenciones que hacen el concejal llevan detrás un montón de trabajo suyo y de las compañeras también para que tenga las mejores herramientas para poder defender la mentira si nosotras teníamos que estar dedicada a una parte de la organización a dar esa cobertura ese apoyo al concejal no podíamos estar haciendo otras cosas no podíamos estar construyendo organización porque no nos da la vida no tenemos vida para todo eso a pesar de eso en 2015 como decía él nosotros como colectiva no trascente entendimos que solas no podíamos que como he dicho antes el municipalismo no pueden ser entre seis lados pequeñas islas que están en pequeños municipios haciendo políticas dispersas sino que necesitábamos como proyecto como idea que todo eso se fuese aunando y fuese cogiéndose de la mano para tener una voz que es de la base de lo municipal si nosotros no teníamos interlocuciones más arriba si no éramos capaces de llegar a la ciudadanía y no se puede desde los pequeños municipios muchísimo menos aquí estamos hablando de una capital pero imaginaos desde los pequeños pueblecitos con experiencias municipalistas que también las hay parte que no pero también las entonces la primera iniciativa que hicimos por el ámbito regional fue AMIC la agrupación de municipalistas independientes de Cantabria también pusimos mucho de nosotras de esa organización en crear ese colectivo que ha agrupado todas las seis propuestas así municipalistas hay algunas que no entraron como se hace en el colectivo bueno reuniones encuentros intentos de hacer un poco una voz común y que ese proyecto llegase más arriba pero volvemos a lo de antes solas no podemos ¿qué pasa? cada uno tenía unas dinámicas absolutamente devoradoras como he comentado en los ayuntamientos y ese proyecto bueno pues ha quedado ahí un poco un poco durmiente desgraciadamente en 2019 muchas de esas iniciativas bueno pues no han tenido no han tenido continuidad sí que se han quedado las compañeras de Reino San Común que han vuelto a sacar representación y las de si se puede la de lo que también han vuelto a sacar representación que es lo que ha quedado y nosotras a pesar de eso pensamos que no solamente tenía que ser algo automónico sino que teníamos que dar el salto un poquito más allá y hace dos años nos invitaron las compañeras de Aranfali que es entrona en común a un encuentro municipalista y nos juntamos varias agrupaciones de locos municipalistas y locas municipalistas y se nos ocurre la hipótesis de que bueno que por qué no vamos a hacer esto un poquito más grande y por qué no vamos a crear una especie de confederación municipalista estatal incidiendo un poco en esas redes de trabajo común porque realmente es absurdo que nosotras en Santander presentemos una moción sobre no sé una empresa energética municipal y un compañero de Murcia tenga que volver a trabajar esa moción sobre una empresa energética municipal si yo la tengo hecha ¿por qué no se la voy a dar? y unir un poquito todas esas fuerzas y esas energías y empezamos con el proyecto municipalista de la confederación municipalista ahora mismo estamos creo que somos 16 candidaturas dentro de la de la agrupación que tenemos un encuentro dentro de unos días en Cádiz y bueno pues también ese trabajo esa construcción que además nos hace viajar y dejar esas redes también hace que nos vayamos vaciando lo que decía un poco Antonio llegamos al final ya con la lengua afuera absolutamente desesperados y con ganas de oraciones y además nos metemos en la confederación que claro volvemos a pensar que solas no podemos y que bueno que se estaban dando las condiciones políticas idóneas en Santander para para que haya un cambio de gobierno municipal hipótesis que luego al final no ha sido tal pero bueno en aquel momento todas pensamos que sí la confluencia ha sido un proceso agotador agotador por lo menos nosotras lo hemos lo hemos vivido así empezó hace más o menos ahora hace un año que eso es un poco lo que no no se ha visto todas esas reuniones que fuimos teniendo primero sondeos de bueno ver cómo nos íbamos conociendo reconociendo porque ya nos conocíamos casi todas e intentando tejer ese espacio común que era francamente complicado porque bueno ya sabemos que aunque se supone que estamos todos en el mismo aspecto ideológico muchas veces las diferencias entre partidos son lo suficientemente importantes como para que no seamos capaces de sentarnos en la misma mesa ahora ¿sí? es cierto que el proceso final se lanza hace un año pero de confluencia con las fuerzas políticas con las que con la mayoría salvo con una con las que hemos ido a esa confluencia ya habíamos hablado antes y cuando digo antes digo evidentemente con Izquierda Unida durante toda la legislatura sobre la necesidad de ir de unidos y con Podemos con máximo representantes de Podemos en su momento desde hace dos años prácticamente entonces nosotros y lo quiero decir porque nosotros hemos pensado siempre en la confluencia y lo quiero decir porque esto desacredita una imagen que se vendía o que se o que se ponía de manifiesto sobre nosotros ¿no? que si sectarios que si no sé qué no sé cuánto nosotros siempre hemos tenido claro que tenemos que trabajar por un proyecto común y siempre hemos dejado claro a las demás organizaciones también que nosotros estábamos predispuestos a trabajar es más no sé si fue en las generales de 2016 donde yo mismo y otro compañero y otros compañeros nos reunimos con gente de de las dos organizaciones con Podemos de una manera más formal con Izquierda Unida de una manera más informal y les dijimos que nosotros queríamos colaborar a trabajar no queríamos ir en ninguna candidatura ni nada pero que sí estimaban que los municipalistas nosotros en concreto y otros compañeros con los que nosotros pudiésemos hablar que podrían estar interesados si consideraban que les podíamos ayudar para trabajar que además estábamos nosotros en un momento álgido bastante importante y con bastante presencia mediática y tal que nos sumábamos al espacio que se crease entonces esto es una idea que nosotros por lo que siempre nosotros hemos apostado independientemente de diferencias que pudiésemos haber tenido etcétera nosotros creemos en esto nosotros creemos en esto creemos que ese es el único camino y el aprendizaje tiene que ser colectivo por nuestra parte y por parte de los demás tenemos que ir por ahí lo creemos la ciencia cierta firmemente será más o menos difícil ha sido difícil tenemos que seguir será más o menos complicado hay muchas diferencias otras cosas en las que no tenemos tantas diferencias tenemos más coincidencias pero tenemos muy claro que tenemos que ir por ahí de hecho sí que quería señalar una cosa que es paradójica la confluencia no es tan tan de la funcionada el proyecto se lanzó y llegó a las elecciones y en el ámbito autonómico no quizás sea porque había un pequeño reducto de galas haciendo de pegamento eso también quería estar un poco encima de la cosa bueno y ahora qué una vez que hemos llegado hasta aquí que nos hemos quedado un poquito descolgados de lo que sería la institución por lo menos a nivel de representantes particulares de representantes particulares nuestros y tal también un poco es lo que decía Paco la pregunta tenemos que seguir en la institución si no si sí qué caminos emprendemos ahora yo creo que esa pregunta se tiene que abordar desde diferentes perspectivas por un lado lo que decía Antonio que sí nosotras por lo menos unas cuantas seguimos pensando que sí que está en la institución y precisamente por lo que decía Antonio lo que no podemos es vendernos ni comprar ese relato de que nosotras para esto nos servimos de que nosotras no tenemos que estar ahí porque siempre se han hecho así las cosas y total que vamos a hacer cuatro chaladas ahí metidas y haciendo ruido rompiendo cosas eso es regalarles como decía también el relato a quien realmente quiere tenerlo es muy difícil que se pueda construir un relato de poder diferente si realmente no hay gente en la institución aunque solo sea para una cosa que sí que creo que ha servido esta legislatura para que las instituciones hable de cosas diferentes a las que se había hablado hasta ahora las instituciones han llenado de palabras como pueden ser participación ciudadana como decía antes gobierno abierto transparencia ese tipo de cosas que antes nunca se habían oído las instituciones pues ahora de repente resulta que estaban llenando los plenos las denuncias de las malas praxis en las instituciones también resulta que es que antes no se hablaba y ahora sí en el Ayuntamiento de Santander hemos tenido una oposición que durante 20 años han estado a la sopa boba y resulta que de repente el PSOE se convierte en una parte del tripartito radical de la izquierda de Santander como decía todo amigo de la zona entonces claro ¿eso por qué es? pues porque a lo mejor había gente ahí que estaba rompiendo ese relato hegemónico que aquí en esta ciudad ha habido durante 40 años y en otras también entonces sí creemos que tenemos que estar en las instituciones y sí creemos que esa pelea la tenemos que seguir dando ¿cómo? ¿de qué manera? pues tejiendo esos proyectos esos proyectos comunes no podemos quedarnos ahora en en esa pelea navajazos que creo que comentaba una vez echándonos las culpas las unas a las otras de quién lo ha hecho mal de quién tiene más responsabilidad en los procesos de confidencia de por qué las agrupaciones municipalistas han fracasado no han fracasado porque hemos hecho las cosas mal yo creo que es un momento más de juntar cabezas o sea de que esa de que esa depresión nos lleve al abandono de las luchas sino justamente lo contrario de repensar un poco cómo tenemos que hacer las cosas Antonio decía que teníamos tiempo a mí me gusta poner un poco en perspectiva la lucha feminista ¿no? ¿cuántos años? siglos llevamos las mujeres luchando no solo en este país ¿no? la sociedad en general pues nuestros derechos muchos ¿y qué pasa? nosotros hemos estado cuatro años en la institución hemos puesto encima de la mesa una forma de hacer las cosas y como se nos ha roto el juguete pues nos marchamos a casa también hace una falta de responsabilidad y una falta de madurez tremenda entonces si realmente queremos cambiar las cosas vamos a fijarnos en esas en esas luchas que llevan muchos años encima de la mesa que llevan muchos años mucha gente dejándose mucha mucha vida para conseguir cambiar las cosas en lugar de pensar bueno pues ahora a ver qué hacemos ahora nos vamos a casa ahora vamos a pensar en construir otro juguete diferente que nos lleve a tomar ese ese poder ¿no? en lo personal pues yo creo que sí ¿no? que la gente nos pregunte que ya suena que ya va de la chapa sí por favor y bueno que abrimos tenemos turno turno para que los partidos que los partidos de derechas tengan ningún proyecto nunca lo tuvieran hay un proyecto hay un proyecto de dijeros que es la primera vez el proyecto está aquí pasa que es a largo plazo esa es la maleta porque ellos no tienen un proyecto ellos utilizan unas políticas y aprovechate y es decir de acuerdo cortoplazista esto siempre pone así y la parte más fea de como la parte más fea es que este proyecto es a largo plazo con lo cual las cosas más se queman pero tiene que ser el proyecto y resistir y agradecerles muchísimo el trabajo porque es fundamental o sea que ni nada de fustigarse sino es la clave resistir sí no sé si alguien quiere decir algo como lo hacemos porque la gente habla y pregunte dos o tres intervenciones primero y así después puedes responder un poco o comentar porque no siempre sean preguntas no bueno yo coincido plenamente lo primero es que agradeceros el trabajo y no sé el trabajo es que estéis aquí porque con todo digamos lo que se ha hecho y el resultado tan extraño que ha habido la verdad es que supongo que a veces se pierde un poco la racionalidad y bueno eso por un lado por otro lado está claro que hay para mí hay dos cosas de fondo que son las que digamos hay que mirar para las próximas selecciones que ya hemos empezado digamos cuatro años de pasar moral una está claro que en Santander hay un porcentaje de gente que se ha creado una mentalidad en estos cuarenta últimos años que es muy difícil cambiar digamos así necesitan algo necesitan para que digamos sean por lo menos más objetivos porque no se entiende que incluso gente de los barrios que por cierto si se ha notado bastante vuestra intervención en el ayuntamiento porque nunca se ha hablado tanto de los barrios como estos últimos años y menos aún digamos el último año el último año la alcaldesa iba a doña Angema a visitarles a hacerles a decir que les quería mucho y estas cosas y quiero decir que se ha habido cosas se ha habido cosas que antes no sucedían y ahora sí suceden el problema es que se adueñen del relato del relato en el sentido de que una cosa es que vayas a ver que digamos a ver a la gente a ver que tal está y estas cosas y otra es que quiera resolver los problemas importantes que tienen que no es precisamente a veces pintar la calle porque tienes que arreglar las aceras o alcanzarillado y otras cosas bueno dicho total que hay una mentalidad en Santander creada tiene sus explicaciones bajo mi punto de vista pero bueno y solo solo se puede acceder a ella a través digamos de espacios como este y otros que se genere un poco una libertad mental que te dé pie digamos así a ser un poco más objetiva a la hora de votar y eso por uno pero por otro a esa gente es que está muy bien alimentada tenemos unos medios en concreto unos periódicos que trabajan a la perfección ya no sé si es porque les presionan o porque les gusta pero lo hacen quiere decir que juntas esos dos parámetros gente que lleva 40 años digamos de una determinada mentalidad precisamente ha dicho una cosa de Susana que yo creo que compartimos mucha gente no queremos ríos no queremos problemas entera entonces por los mismos de hecho con las chacuzas que han hecho y con lo que se ha puesto en evidencia y que tengan los votos que han tenido es que es demoledor es que es demoledor no solo eso sino que además una cosa que siempre se ha comentado desde digamos desde nuestros ámbitos es decir es que no somos capaces de crear una confluencia bueno pues ahí la tenéis estaba la confluencia perfecta ¿sabes? ¿y qué ha pasado? bueno pues nada yo simplemente quería apuntar esas dos cosas esas perspectivas y qué habláis al respecto si tenéis así alguna discrepancia o observación bueno estaría con allí y otra la verdad es que agradezco mucho el trabajo que habéis que habéis llevado a cabo durante cuatro años un trabajo que yo imaginaba que había sido muy duro porque bueno porque se ha hecho con pocos recursos muy en solitario y la verdad es que me parece que Antonio lo ha hecho bueno lo habéis hecho porque ha sido un grupo aunque sea pequeño es todavía más en el editorio lo habéis hecho un grupo y que realmente ha tenido presencia en muchísimos sitios y que ha sido muy valiente así que mi profundo agradecimiento por ese trabajo y esa actitud yo tengo un par de preguntitas habéis comentado habéis hecho con cierta insistencia habéis comentado que vuestra idea de que no era posible hacerlo solos que dada la bueno pues la complejidad del trabajo y cómo están amarradas las cosas pues hacerlo solo era muy complicado y de ahí pues esas esas relaciones que habéis mantenido con otras iniciativas municipalistas y por otro lado animaros a hacer la confluencia aquí en Santander yo me he preguntado varias veces que ha llevado a Santander si puede hacer confluencia con Izquierda Unida Podemos y Eco tras los resultados electorales no sé cuál es vuestro análisis cuando se ha pasado de tres concejales sin confluencias a uno con confluencias es verdad que a ver no había la misma situación histórica ni muchísimo menos pero bueno que como habéis visto vosotros ese ese resultado para Santander si puede y otra pregunta por la que tengo curiosidad es ¿se ha hecho un trabajo conjunto coordinado y fluido entre Santander si puede entre vosotros y el concejal de Izquierda Unida durante la legislatura pasada? Yo diría que contesten porque y después la siguiente esto Bueno a ver voy a empezar por lo último el tema de que vamos a ver nosotros siempre hemos apostado por crecer un proyecto y evidentemente nosotros creemos que bueno como os he explicado antes tanto en el ámbito en el que trabajábamos como las fuerzas que estábamos trabajando en esos diferentes ámbitos y que defendíamos un proyecto político similar aglutinarlo en una en una misma iniciativa y aquí hablamos de proyectos políticos y lo quiero dejar claro es decir si nosotros tenemos que entrar a valorar quién está en cada sitio para llegar a un acuerdo no solamente en política sino en cualquier sitio el que sea yo viviría en una cueva viviría en una cueva sin relacionarme con absolutamente nadie porque en todos los sitios hay alguien con el que no puedes valoramos proyectos políticos y luego en el ámbito institucional porque estamos en el ámbito institucional donde evidentemente hay unas aritméticas que hay que tener en cuenta no tenerlas en cuenta es no saber dónde está espinado estamos en el ámbito institucional allí se está con votos evidentemente a la hora de la verdad que son las elecciones y hay una aritmética y la aritmética nos decía que probablemente separados desaparecíamos todos los resultados nos dan la razón la aritmética nos ha sacado a la izquierda del parlamento de Cantabria y esa misma aritmética nos ha mantenido aunque con menos representación en el ayuntamiento de Santander así que como confluencia en el primer objetivo que era tener mayor presencia en el ayuntamiento de Santander y un cambio de gobierno ese era nuestro objetivo hemos fracasado en ese primer objetivo pero este es un proyecto a largo plazo tiene que ser un proyecto a largo plazo porque la realidad y la historia nos demuestra que yendo separados bueno pues podemos aspirar a un pequeño espacio de representatividad pero poco más y luego el trabajo día a día no solamente en la institución sino la labor política que puedes desarrollar en la calle y que es necesario desarrollar en la calle no se puede desarrollar yendo cada uno por su lado de manera descoordinada entonces eso es lo que nos ha llevado a generar un proceso de confluencia pero eso también lo que nos ha llevado a intentar unir a los diferentes grupos municipalistas eso es lo que nos ha llevado también a intentar crear una red municipalista estatal porque también trabajando desde el ayuntamiento y esto es también a veces una ceguera que se da desde mucha gente que está trabajando en los grupos municipalistas nos vemos con la situación de que gran parte de las competencias que afectan a las políticas municipales no están en el propio ayuntamiento entonces tú tienes que dar el salto con un proyecto político que actúe en diputaciones donde las haya que actúe en parlamentos autonómicos y que actúe también en el congreso de los diputados porque las políticas que se desarrollan allí nos afectan a los municipios el municipalismo no como un fin sino como un medio como un medio para hacer política en beneficio de la ciudadanía y además desde posiciones de la máxima cercanía posible ¿no? eso es lo que nos ha llevado a generar el proyecto de confluencia que no es solamente una coalición con cuatro fuerzas políticas la confluencia estaba pensada para que se sumasen personas independientes para que se sumasen movimientos sociales para que se sumasen colectivos etcétera etcétera si ese era su deseo y evidentemente nosotros hemos tratado y hablo como Santander si puede de poner todas esas herramientas ¿no? ponerlas en marcha en la conferencia para que ese acercamiento se produje luego ya si los colectivos o los movimientos sociales no han tenido esa voluntad o no han querido respetamos esa decisión pero nosotros teníamos que poner las herramientas y hemos trabajado con ese objetivo yo no sé si todo el mundo iba en esa dirección y si todo el mundo trabajaba con la misma intensidad en esa dirección no lo sé y no entro a valorarlo a mí me habría gustado que los plazos fuesen distintos a mí me habría gustado que las cosas se hubiesen hecho antes se hubiesen hecho más rápido que hubiese habido más tiempo para trabajar con los colectivos para visitar los barrios etcétera etcétera es decir la confluencia está lejos de ser el modelo de confluencia que nosotros Santander si puede defendemos por eso queremos seguir trabajando y todos tenemos que entender que tenemos que olvidar las lógicas de partido que tenemos asumidas o que muchos tienen asumidas a través de su trayectoria histórica que respetamos pero que la gente ya no las reconoce no confía en ellas y por lo tanto hay que ir a otra cosa el trabajo con Saro en el ayuntamiento yo tengo una buena relación he tenido una buena relación con Saro pero es verdad que hemos trabajado independientemente bueno es decir hemos hecho pocas propuestas conjuntas sí que hemos tenido una coincidencia de voto y de postura en muchas cuestiones pero eso sí desde un discurso en el tono y en el fondo muy distinto cada uno es como es y ahí hay notables diferencias yo respeto su forma de ver la política él tiene que respetar la mía y tenemos perfiles distintos que yo en muchos momentos he considerado que eran compatibles en un mismo proyecto pues tienes perfiles diferentes coño pues bien puedes atraer o puedes llegar a diferentes tipos de personas que pueden ver la política aún pensando como tú de maneras muy diferentes bueno tenemos que seguir trabajando en ello como he dicho nosotros no vamos a rechazar un acuerdo dependiendo quién está ya que nos metemos en harina por cierto quiero decir que hay quien hablando de mí sin nombrarme ha dicho que que yo tenía reticencias yo personalmente a llegar a acuerdos con Podemos si lo dirigía un determinado grupo de personas en las primeras conversaciones con Podemos Santander esas personas estaban ahí por lo tanto las personas nunca han sido un problema para nosotros el interés de la ciudadanía y el proyecto político que pudiesen defender y si se ajustaban a un código ético y lo cumplían en un mismo proyecto con nosotros máxima aceptación independientemente de lo que hubiese pasado anteriormente y si no lo cumplían a la puta pero nada de aceptarismo nada y bueno antes lo que comentabas también un poco para responderte el tema de la confluencia y los resultados que antes tuvimos tuvimos tres y ahora solo tenemos uno a lo mejor a lo mejor en lugar de considerarlo un fracaso hay que darle la vuelta si echamos un vistazo en la perspectiva que tenemos en la mayor parte de los ayuntamientos de este país donde estamos o donde estamos fuera aquí hemos logrado resistir lo digo por bueno el contacto que tenemos con los municipalistas de casi todo el estado están prácticamente todos fuera todos fuera menos Jerez tenía seis concejales y ha pasado a tener uno estamos hablando de agrupaciones que podían tener cinco o seis concejales en la institución que lo han hecho muy bien y que se han quedado fuera aquí hemos logrado resistir con un concejal evidentemente no es lo que queríamos ni lo que deseábamos cuando se pone en marcha el proyecto pero bueno por lo menos hemos conseguido aguantar probablemente si habríamos sido separadas estaríamos como decía Antonio todos fuera de la institución y no estar o sea que él no esté no significa que no esté porque se están poniendo ya las herramientas para trabajar esa confluencia aunque solo tengamos ese representante pues nosotros habíamos estado encantados de haber seguido lo que habría seguido Antonio ahí sufriendo otros cuatro años otros cuatro años yo no sé así estoy muy contento estoy muy tranquila ya le dije está muy bien de vacaciones está estupendo está como decía Paco Moreno ya duerme bien yo lo mismo estamos mucho más desgados no os acostumbréis no, no, no sabemos que es un periodo cortito de tiempo pero bueno es un poco lo que muchas veces nos estamos lo que hablaba antes de la autofísica nos estamos fustigando continuamente con que todo ha sido un fracaso por supuesto que se podría haber hecho no se podría haber hecho se tendría que haber hecho muchísimo mejor todo eso lo hemos peleado por eso he dicho que ha sido ha sido complicado ha sido complejo había que casar las necesidades y las propuestas de cuatro organizaciones también nosotras hemos entendido muchas veces que el diálogo con nosotras a veces es complejo porque tenemos formas de participación políticas muy diferentes y nosotras sí nos hemos sentido muchas veces que no nos entendían ¿no? vamos y queremos unas primarias abiertas ¿no? y que vaya quien quiera y que todo el mundo participe y tal claro a lo mejor algunos pensaban que a lo mejor había una estrategia política bueno ya ves que era el tercero que había una estrategia detrás de eso pues no pues es que ya sabíamos que nos arriesgábamos a quedar afuera nosotros pensábamos que eso tenía que ser así ¿no? entonces sí que hay veces que nosotras nos hemos sentido a lo mejor muchas veces que como que no nos entendían ¿no? cuando realmente queríamos poner o quizás hemos pecado de inocentes ¿no? también al hacer ciertas cosas de cierta de cierta manera pero bueno eso es un proceso largo como decía antes de que seguir caminando y veremos los frutos que va a dar de momento acabamos de aterrizar la legislatura acaba de aterrizar y cuando decía Arturo también lo de los vecinos ¿no? y el por qué y no se cambian las cosas y por qué con todos los desmanes que hay la gente no ha seguido votando le voy a hacer un guiñapajo que lo hemos dicho antes es que muchas veces se nos olvida a quien estamos hablando muchas veces nos refugiamos en esa dialéctica en esos reductos ideológicos de la izquierda con esas grandes oflamas y no nos entiende nadie solo nos hablamos a nosotras mismas que estamos aquí sentadas utilizamos además unos palabras muchas veces que la gente no entiende ni quiere entender ni tiene por qué entender entonces nos refugiamos en ese micro relato super minoritario de posiciones ideológicas cuando realmente la calle necesita otras cosas necesita gente que le hable de lo que es su día a día de su necesidad y sí que creo que es necesario que se rompa esa dinámica y que realmente estemos más en la calle más en la calle para que esos vecinos y esas vecinas que sí que tenían esas demandas cuando llega la hora de votar no digan bueno y a quién votamos pues estos rojos comunistas no no mira esta gente sigue hablando de lo mismo pues no esa gente que está ahí es la que realmente va a poner las políticas para que a ti te cambien las cosas quería también hacer una mención a lo que decía Arturo que bueno los datos demuestran que evidentemente nosotros podíamos haber hecho las cosas las cosas mejor siempre se pueden hacer mejor pero demuestran que la caída ha sido global incluso en otros sitios les ha ido peor por lo tanto aparte de cosas que se han escuchado que de verdad yo o sea creo que hay que analizar las cosas en más profundidad porque además se oye en medios de comunicación en sitios importantes el problema ha sido la campaña la campaña la campaña podía haber sido mejor a nosotros nos habría gustado otro tipo de campaña Santander sí pues de perspectiva de Santander sí pero la campaña no determina este resultado la campaña son 15 días y nosotros hacemos política cuatro años y lo que ha pasado en otros sitios deja claro que eso no ha sido el factor tenemos que tener en cuenta como he dicho antes que el discurso hegemónico es el suyo a nivel político y tenemos que tener en cuenta el grado de mercantilización de la política hablamos de movimientos sociales hablamos de colectivos hablamos de movilización ciudadana pero tenemos que saber que todos esos movimientos y el voto de la gente y la posición política de la gente responde también a ese concepto mercantilista de la política que tiene asumida porque ellos han manejado el relato durante durante 40 años entonces cuando nosotros planteamos un proyecto para Santander como el que planteamos con un programa que recoge realmente todas las necesidades de Santander pero que sin embargo es bastante difícil vender ¿no? vender incluso nuestras propuestas sin llegar a la ciudadanía a través de una explicación extensa de por qué estamos proponiendo lo que estamos proponiendo que cuando la damos y cuando hemos tenido oportunidad de darla se entiende es más llegan a apoyar decisiones como por ejemplo que nosotros no votemos a favor de los asfaltados ¿no? o que nosotros no votemos a favor de la construcción de nuevas viviendas de protección oficial que en teoría pueden gustar al ciudadano y que cuando les explicas por qué tienes esas posiciones ah, sí, sí, sí pero claro eso no es una campaña de marketing ¿no? eso lleva un tiempo y nosotros pues nos hemos visto limitados en eso entonces competir nuestro programa electoral en nuestra campaña ¿no? y las propuestas que nosotros defendemos con lo típico y además ellos lo hacen muy bien y además tienen los medios de comunicación el toro de Okuda vamos, no me jodas o sea, la gente ha votado al toro de Okuda en el paseo marítimo vamos a analizar y vamos a hacer una encuesta oigo usted ¿usted prefiere un toro de Okuda en el paseo marítimo o prefiere un parque municipal de vivienda en régimen de alquiler social? ¿no? ¿qué te van a decir? ¿qué te van a decir? ¿no? entonces el grado de mercantilización de la política y eso se revierte con tiempo y también tenemos que estar acostumbrados a estar en institución y tener que estar allí para manejar ese discurso que nos favorece a nosotros en la medida de nuestras posibilidades aún siendo un pepito grillo o teniendo un altavoz mayor etcétera, etcétera con tiempo eso nos ha influenciado a nosotros negativamente la cita electoral de las generales un mes antes no está puesta al azar eso es para ese discurso y esa forma de hacer política de cara a la galería esa mercantilización de la política que nos lo todavía más amarrado que tenga una influencia en las elecciones municipales evidentemente y que una cosa vaya a la otra y ahí que nos ha faltado a nosotros a los grupos municipalistas pues aparte de que el contexto nos perjudica y hay que cambiarle con tiempo y con trabajo el hecho de no tener proyectos propios en otros ámbitos nos perjudica el hecho de que aquí en Cantabria hayamos ido en confluencia en un ámbito municipal y no se haya ido en una confluencia en un ámbito autonómico nos perjudica eso está claro y eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos que aprender y cuando había reticencias y ya acabo por ejemplo en la red municipalista estatal respecto a eso tres semanas antes de las elecciones había reticencias a que los municipalistas tuviésemos que estar en proyectos autonómicos la hostia ha sido de tal magnitud que ahora mismo todo el mundo dice hostia igual en Santander tenía razón igual lo que nos ha pasado es que nosotros no teníamos presencia en las autonomías y nos hemos quedado fuera gracias ...que nos identifique con otra cosa, a todas nos han identificado con Unidas Podemos y ha sido así. De hecho, las ganecetas en los colegios electorales eran muy divertidas, bueno, en vez de Unidas por Santander, bueno, a Unidas Podemos y es que lo iban apuntando, o sea, no había una separación, no se entendía que eran cosas distintas, quizás es porque con esto no había tiempo también de lanzarlo con la suficiente potencia como para que se separaran las cosas, pero ha sido así, entonces, si el referente con el que la gente te asimila, que es Unidas Podemos, se da la opción, pues tú te lo hagas también. Nosotros también en ese aspecto lo tenemos claro, si no tenemos un referente, que es lo que nos estamos diciendo, si lo ves en bucle todo el tiempo, si no tenemos referentes más arriba que sean capaces de transmitir esas políticas que se hacen abajo y el que está más arriba con el que te juntan, aunque no seas tú, pues... Si parece, tenemos una última ronda a la que te diga. Sí, sí. Tú también has pedido la palabra. Yo quería subrayar algunas cosas de las que se han comentado, ¿no?, sobre el tema de la confluencia. La confluencia, a ver, si analizamos, como bien han dicho, ha sido, y la hemos analizado nosotros, desde Podemos, ha sido un fracaso porque no conseguimos el objetivo que pensábamos que éramos aquí de conseguir, cada de las condiciones que se habían dado y que llevábamos hablando mucho tiempo. Pero bueno, luego sobre la confluencia sí, sí que es verdad que, bueno, ha costado, ha costado mucho, que ha habido muchas más conversaciones ya desde hace más de un año, de las que nunca han sido visibles nada, ¿no?, y que sí que ha venido trabajándose durante tiempo, pero, digamos, de trabajo efectivo, de hacer una confluencia, de trabajar una confluencia de verdad, sí que igual empezamos un poquito tarde, nos costó, y lo que hay que tener en cuenta es que somos cuatro fuerzas políticas muy distintas, o sea, no a nivel ideológico, pero sí en formas de trabajar, y eso se ha visto y ha quedado muy patente todo el rato, y eran cosas que teníamos que constantemente con llegar a acuerdos y todo eso. Yo creo que ahora nos hemos conseguido unir, tenemos un representante, y el trabajo verdadero empieza ahora, de cara a cuatro años y durante todo este tiempo. Yo creo que ahora sí que tenemos más capacidad de, ya que nos hemos pasado toda esta fase de conocernos, que nos ha llevado mucho tiempo, de conocernos de verdad y llegar hasta aquí y no es baladillo, creo. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que ella se anunció de alguna forma que nos estábamos en conversaciones y que el objetivo era el que era, yo siempre he recibido un feedback casi negativo, ¿no?, de la gente en general, como que la izquierda os pasara lo mismo de siempre, os juntáis y a la hora, la verdad, os vais a pegar de leches, no vais a llegar a las elecciones y tal, y yo creo que ese primer escoño del que nadie tenía fe en nosotros, hemos conseguido solventar de alguna forma. Hemos llevado hasta aquí con muchísimo esfuerzo, con el trabajo que cuesta ponerse de acuerdo y sí que es verdad que no ha habido demasiado tiempo al intentar ponernos de acuerdo, de centrarnos en tender la confluencia, tender de forma positiva, es decir, hacia afuera, ¿no?, de darnos a conocer, de un hombre de Miras por Santander que no era tan conocido, que igual generaba confusión y hemos estado igual demasiado tiempo en ponernos de acuerdo con esas cuatro fuerzas que yo creo que en estos cuatro años podremos entendernos mucho mejor si seguimos trabajando. Eso, desde nuestra perspectiva, lo que hemos venido analizando es que nos ha generado la ilusión que queríamos generar en un primer momento. Creo que en todo caso nos ha generado desilusión en algunas veces de cara a trabajar cosas en ver que no llegábamos, lo que decía Antonio, nos han comido los plazos, veíamos que no llegábamos a lo que queríamos llegar porque nos comían los plazos y porque a nivel, digamos, de comunicación entre nosotros estábamos muy verdes. Y ahora mismo yo creo que a pesar de que no hemos conseguido el objetivo, esto no es un drama total, ha habido muchísimas, digamos, causas también ajenas a la confluencia, aunque también hemos tenido muchos errores, de no centrarnos en el exterior, pero tras muchas semanas que nos han afectado, a pesar del trabajo que se ha venido haciendo, que ha sido un trabajo muy grande, que no siempre ha sido visible, y que ahora toca poner estas bases, estos cimientos ya están puestos, no es un drama que solo hayamos sacado uno porque eso nos permite seguir trabajando de forma conjunta y ahora, ya que están estos cimientos puestos, construir el resto de la casa, que es lo que nos va a dar a largo plazo conseguir los objetivos que veníamos marcándonos desde un primer momento. Y yo creo que ya anteriormente a esos primeros cimientos de la confluencia está la representación de las de cuatro años anteriores, que yo creo que la mejor representación de ellos ha sido Antonio, con Santander, si puede, no había tres concejales, pero yo creo que principalmente han marcado diferencia de otros concejales que pudieran defender tal, ahora mismo estamos en un contexto y esa diferencia que se necesitaba marcar, la ha marcado Antonio, con el trabajo detrás de Santander, si puede, y esa debe seguir siendo la línea. Yo siento ser un poco menos feliz que vosotros, yo creo que es un drama absoluto, creo que es un puto drama, sin ningún tipo de matiz, hay explicaciones de todo tipo, nacionales, internacionales, locales, festivas, es un drama. Y quien se justifique, va mal, va mal porque no está analizando. Y yo voy a hablar, esta es mi opinión obviamente, me puedo estar equivocadísima, voy a hablar de los mitos que tenemos en la izquierda que son maravillosos, yo soy de izquierdas y vivimos de mitos, nos encanta. Uno de ellos es, el pueblo unido jamás será vencido. Chicos, explicarme cuándo se ha unido el pueblo, porque ni siquiera en las revoluciones más significativas ha sido el pueblo, ha sido una vanguardia, un grupo foquista, quiere decir que este mito de todos a las que nos vamos a reunir y cuando los partidos de izquierda confluyen, el paraíso terrenal se abre, yo en este país al menos no lo he visto. En la guerra civil nos dimos de bala, solamente para recordar, en la transición hasta que no se bajaron los pantalones un partido pues parece que no hubo alegría nacional. Es decir, es un mito la confluencia, es mi opinión y mi deducción después del ciclo 15-M, que es un ciclo muy de clase media por otra parte, muy poco de pueblo, la palabra confluencia se volvió una especie de tótem, como otros muchos, dispositivo político, el tablero, ya hemos dejado el tablero, el rejón ha ido a debería ser el tablero, pero hubo un tiempo que si no sabías dónde ubicarte en el tablero, eso era un drama, la centralidad, este tipo de cosas. Y la confluencia es uno de esos mitos. Efectivamente, yendo por separado se consiguió tres, bueno tres, sí, más o menos tres, yendo juntos se ha conseguido uno, sí, hay miles de explicaciones, pero el hecho es que se ha conseguido uno. Y qué casualidad, cuando se abre el proceso de confluencia, algunos, algunos podríamos hacer la quiniela, sin participar, pues también sabemos que no había que participar, y se podía hacer la quiniela. Yo, desde el momento que empezó la confluencia, podía decir quién era el número uno, quién era el número dos, y el número tres, y el palmero. Esto estaba calculado. No por vosotros, quizás, pero estaba calculado. Siento ser tan crudo, pero esta es una realidad. Y eso desmovilizó a mucha gente. Fue, hombre, otra vez, otra vez, ya lo tenemos hecho. El negocio se ha hecho, entonces mucha gente desde fuera interpretó que no era una confluencia, era una utilización de marcas y demás. Otro mito, y ahí, lo siento Antonio, está mi opinión personal, insisto personal. El proyecto político está por encima de las personas, pues creo que ahí es un error clásico de la izquierda. Los soviéticos lo hicieron, el proyecto político está por encima de las personas. Si no tenemos que pasar por la galleta a millones de personas, no hay problema. El proyecto político está por encima de las personas. Y en Cuba, que defiendo hasta la muerte, pero sí. El incidente interno ya no lo pasamos porque el proyecto está por encima de las personas. Y mi experiencia en los colectivos que he participado hoy son muchos, y las luchas que sigo participando, y son muchas, es que las personas somos clave. Es decir, que yo puedo tener diferencias ideológicas con mis compas del colectivo de laboraje, y las tengo. Que puedo cometer cagadas, y las tengo. Pero nos respetamos como personas a tal nivel, y nos conocemos como personas a tal nivel, que superamos un montón de cosas, no por el famoso hábito de la izquierda, busquemos lo que nos une y no lo que nos desune. No, no. Porque buscamos lo que tenemos de humana en el otro. Coincidimos en una sola cosa. Este sistema no nos gusta, nos parece un sistema de muerte y lo queremos cambiar. Cada una tendrá sus lógicas. Pero yo creo que si no empezamos también a mirar a las personas a los ojos, a identificarla, y a confiar en ellas, y a decir, joder, es que esta persona como persona, perdón, la redundancia, vale más que su proyecto político. Voy a contar una anécdota. Yo estuve en un intento de confluencia, algunos lo sabéis, desastroso, desde dos semanas, no sé, tres semanas. Y me acuerdo de una persona de un partido político con la que me llevaba súper bien cuando tomábamos las cervezas previas a la reunión, o posteriores a la reunión de siete horas de negociación. Y un día entramos a la reunión de negociación y fue violento conmigo, pero violento, agresivísimo. O sea, eso fue, me fustigó, me hundió, mamá me ganó por goleada, yo salí hundido, ingenuo, y volvimos a tomar cervezas. Y me dijo, ¿qué hubo compas? Bueno, yo, pues tío, si me acabas de destrozar. Y me dijo, no es que haya representado al partido. Y yo, yo te juro que no lo voy a entender. O sea, tu proyecto político está por encima de tu humanidad. Bueno, yo, es otro mito que pongo en cuestión. Otro mito que pongo en cuestión, lo que la gente necesita. Decía Arturo, la gente quiere que le solucione sus problemas. ¿Cuáles son sus problemas? ¿La ola o el cambio climático? Porque, es decir, la gente no se movilizó por el TUS y estuve bastante cerca de ese proceso porque consideraran que el modelo de transporte privado de Santander es inviable y que la movilidad de Santander está mal pensada. No, 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 no. Se movilizó porque le hacían cambiar de autobús. Punto. Pelota. Luego lo de los siete millones de euros y tal. Pero si le dicen que los siete millones de euros se van a hacer para cubrir la plaza porticada, la mayoría igual vota que sí. Entonces, decía Antonio de Oro con mucha razón. Esto no son cuarenta años, ni ochenta probablemente. Son muchos más. Somos herederos de una historia delegnable. En España, en Europa, en Occidente, en el mundo, lo que quieras. Entonces, esto de no te metas en líos era una consigna franquista. No te signifiques. Y nuestras familias educaban a sus hijos así. No te signifiquen. No llamen la atención. Y esto ha sido... Entonces, llamar la atención en algo que sea inofensivo. Un compa que vino aquí decía que el 15M funcionó porque en realidad el sistema no le tenía real miedo. Tenía un miedito. Pero no sabía quemar ningún contenedor. En fin. Era una cosa como bonita, ¿no? Más democracia, amor y tal, ¿no? Bueno, pues os dejamos crear partidos. Y yo, la sospecha, ahora voy a decir mi sospecha terrorífica, estoy siendo sarcástico en la mayoría de cosas, ¿eh? No lo pienso exactamente así, pero... Mi terrible sospecha, que con esto termino, es que han jugado una vez más maravillosamente con nosotros. Y han dicho, venga chicos, durante cuatro años podéis sentir que tenéis algo que hacer. Vamos a dar la imagen de que este país, esta democracia española tan maravillosa, flipante, antes la exportábamos, es tan abierta, tan abierta, que deja que Antonio esté en un ayuntamiento, o que tal partido entre, o que Kichi, que me parece muy exótico, obviamente, es exotismo puro y duro, sea alcalde de una ciudad grande. Que ya os pondremos en vuestro sitio. Y yo siento que un poco el mensaje es como el de los supermercados. Esta es la marca buena, que sería el PP y el PSOE, y la marca blanca. Que solamente funciona, si te da lo mismo que el PP y el PSOE, pero más barato. Con menos esfuerzo. Es un ciudadano, ¿no? Propuestas como Santander si puede, u otras, no son marca blanca. Porque te ofrecen justo lo contrario. Incluso te ofrecen, ofrecen al ciudadano incomodarlo. Pues si tú le dices a la gente, no, es que, no, tiene que pensar. Esto de la vivienda, el problema de vivienda pública del ayuntamiento igual no es tan bueno, se lo vamos a explicar. Ostras, me estás descolocando, no. Esto de que falte en su calle, no es un sueño erótico. Y se lo vamos a explicar. Claro, cuando estás acostumbrado, que te dicen, no, si te falta en la calle es guay, ¿no? Entonces, en realidad, yo no hay que asumir parte de una labor muy desagradable que es incomodar a la gente a la que supuestamente defiendes. Y eso, además, tiene otro riesgo, y ahora se termino, de ponerte en una posición de soberbia. Porque en el fondo puedes caer en la tentación, yo caigo siempre en esa tentación, de pensar que tú sabes lo que la gente debería pensar. Están tan abducidos, están tan lobotomizados, el capitalismo es tan perverso y no se ha hecho tanto... A mí no. Yo me he salvado, he tenido ahí un momento de iluminación, y entonces yo sé lo que realmente... Eso es un riesgo del carajo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no es fácil. Yo os agradezco, Antonio se lo he hecho saber como tres mil cincuenta y cuatro veces. No coincido ideológicamente en un montón de cosas con Antonio, pero me mola tanto como persona, o sea, es una declaración de amor aquí pública, en el sentido que a mí como persona me parece una buena persona. Me parece una persona confiable. Entonces yo lo apoyo, respaldo, hablo bien de él, porque me parece una persona confiable. Hay mogollón de gente de la vida pública política de izquierda de esta región de la que he dejado hablar para no decir burradas. Aunque, como veis, no me puedo contener. Porque no puedo decir lo mismo. Entonces yo, mi propuesta es, no sé, abracémonos un poco con los camos, no sé. Por ahí hay algún nombre de cantabristas. Yo de los cantabristas... Yo puedo decir, yo voté a la confluencia de Santander, no por la confluencia de Santander, sino a ver si este hombre pasaba ahí. Lo pasó, obviamente. O sea, mi selección me fue maravillosa. Y a cantabristas le voté en las autonómicas, pues no por su proyecto, que no coincido con él. Porque me parecen buenas personas, confiables. Y yo dije, joder, votar a gente en la que confío como ser humano. Yo no soy cantabrista, soy de Murcia. Lo siento, es un problema, aunque ya sé qué hay que ver con eso. Pero, ¿sabéis? Joder, gente en la que puedo confiar. Que creo que si me doy la espalda no me van a apuñalar ni me van a robar la cartera. Eso es revolucionario. Ya callo. Es un parado. Bueno, yo pues he ido contiendo el capítulo, pero... Lo habíamos preparado hoy. Vamos a ir yo solamente. Iba a la pregunta original de si había valido la pena. Yo no sé si a vosotros personalmente os valía la pena, a nosotros no os ha valido la pena. A mí, por lo menos, me ha resultado súper motivador incluso vuestro trabajo, ¿no? Yo os conocí en el tema de la SVPO y esas cosas. Y, bueno, yo no tengo ni idea de cómo se hacen las ponencias en el ayuntamiento o lo que fuera. Pero me pareció un trabajo encomiable. Que alguien que no es de mi ámbito se preocupe por mí. Eso no ocurría normalmente. Y creo que ha movilizado por lo menos a la mente de más personas. Ahora, yo quiero ir un poquito más allá a lo que es, lo que realmente hace que la gente piense como él. Que es lo contrario del egoísmo. El pensar en el otro. Ver en el otro a una persona, no un enemigo potencial. Y yo no sé si eso se puede conseguir desde la política. Yo creo que es más fácil o más probable que se pueda conseguir desde la cultura, quizás desde la economía, desde otras formas de organización laboral. No lo sé. Pero a la pregunta concreta es simplemente agradecer. Yo creo que sí que ha valido la pena. Hay que encontrar puntos. La confluencia, no sé si es el mejor mecanismo, pero yo creo que es el que tenemos más a mano. Y yo de momento que participo en la confluencia, así voy metiéndome cada vez más, yo encuentro gente, encuentro personas como tú, en las que puedo ver gente que está haciendo cosas. Entonces, desde ese punto de vista, creo en la confluencia. Y la gente que no la veo tan pensante como yo, creo que puede cambiar. Creo que puede cambiar. Todavía tengo esa perspectiva. Quizás mi logo... No, no, maravilloso. ...me equivoque. Y son todos unos asquerosos. Y finalmente solamente un apunte. Me gustaría reflexionar un poquitín sobre cuál es el punto común. La metodología tradicional del marxismo intenta encontrar una dialéctica y un método de explicar la realidad habitualmente basada en clases. Yo creo que hay que salir un poco de la clase, pero sí que hay algo detrás. Es cuál es la voluntad de la gente. No sé si en términos de bondad o negatividad o en términos de apertura o de razón, pero tiene que haber algo que nos facilite encontrar en el otro ese común. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Cuál creéis que es el común denominador de la gente que puede llegar a pensar diferente, que puede llegar a involucrarse en política? Porque el problema que tenemos con los vecinos es básicamente que pasan de todo, salvo lo que les jode muy directamente. No me la puedo joder muy directamente. Tengo que mirar dos cuadras más para llegar al bus. Entonces ella protestó. Si no, le confía. Siete millones. Hay que me hagan conocer lo que quieras. No me entiendo. Pero en algún momento algo puede hacer que esa persona se movilice o comprenda el problema. ¿Qué será eso? Sí. Sí. Yo quería... Bueno, empiezo por lo que has dicho. Como lo diría, era una opinión más bien en la que podemos coincidir en algunas cosas. No tanto, pero bueno, en general. A ver, a mí también me parece un drama que después de lo que ha pasado en los últimos cuatro años y después de 80 años continuados de gobierno y de espolio de la ultraderecha en este ayuntamiento hayan vuelto a ganar. Les han votado los mismos. Como me parece un drama que a pesar de lo que hemos hecho no se haya incrementado el nivel de participación en esta ciudad. No solamente no se ha incrementado el nivel de participación electoral, sino que ha disminuido el nivel de participación electoral. O sea, desde un punto de vista general es un drama que los mismos sigan gobernando. Incluso después de haber demostrado que no solamente hacen políticas antisociales, sino que además son incompetentes. Que es la otra parte que parecía que no, que eran muy competentes con de la serna y tal. Pero es que también son incompetentes, son unos putos inútiles. Esa es la realidad. Pero bueno, a partir de ahí, como estábamos analizando, digamos, nuestro trabajo de la confluencia, el trabajo político que nosotros hemos desarrollado y el proyecto que hemos intentado sacar adelante y la autocrítica que nosotros hemos hecho, porque puede parecer que no hemos hecho autocrítica. Al menos no la hemos hecho públicamente. Lo que pasa es que igual las conclusiones evidentemente no son las que se esperan. Yo hago autocrítica y digo, he hecho lo que tenía que hacer. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Se puede hacer mejor, claro, joder, siempre. Se puede rozar la perfección. Pero no lo hemos hecho. No hemos hecho algo que no debiésemos hacer o no lo hemos hecho mal, por así decirlo. Entonces, en cuanto a que lo que he dicho de los proyectos están por encima de las personas. Lo que quiero decir es que si, para negociar con un colectivo, me voy a agarrar al desencanto o al nivel de confrontación que tengo con una persona en concreto o con un grupo de ese colectivo, y no por lo que representa el colectivo en general o el proyecto político que representa, jamás llegaría a un acuerdo con nadie en la vida, ni en la política ni en ningún sitio. Es más, no estaría ni trabajando en mi empresa. Estaría solo en el paro. Quiero decir, los conflictos personales siempre existen. Y cuando digo que el proyecto colectivo está por encima de las personas, en realidad lo que me estoy refiriendo es que el proyecto colectivo o el proyecto político está por encima de los puñeteros egos. Eso es a lo que voy. Y que nosotros hemos decidido, desde hace mucho tiempo, intentar aislar eso. Es decir, cuando vemos a una persona con un ego muy fuerte o con unas pretensiones personales muy fuertes, confiamos en que dentro de su organización política exista el peso suficiente para contrarrestar eso. Y confiamos en que el proyecto en común contrarreste eso. Eso no siempre se consigue. Si no lo consiguen en su propia formación política, pues igual también es difícil conseguirlo en un proyecto en común. Pero nosotros no podemos entrar a juzgar cómo se organizan las otras organizaciones políticas a nivel interno. Porque el mismo juicio nos lo pueden hacer a nosotros. También nosotros hemos tenido conflictos. ¿Y quién es nadie para juzgar el conflicto interno que nosotros hemos tenido, por ejemplo, con una concejal? Si nosotros sabemos que tenemos razón, pero puede haber la percepción de que como nosotros hemos generado un conflicto con otros, pues no merece la pena pactar con nosotros. Y se estaría cometiendo una injusticia. Podríamos cometerla nosotros también. Por eso vamos al proyecto político. Y la confianza, claro, que es necesaria. Es más, nosotros hemos tenido confianza incluso con quienes igual no merecían tanta confianza. Pero un proyecto colectivo precisa de esa confianza. Nosotros no somos ingenuos. Sabemos que ese es un elemento indispensable. Sabemos que esa confianza se puede traicionar en mayor o menor medida. Es responsabilidad de quien la traiciona. Es responsabilidad de quien la traiciona. Y sí que tenemos que hacer. Intentar poner todas las medidas necesarias para que esa confianza se fortalece. Pero eso se hace con tiempo. Quien decide traicionar o no cumplir con esa confianza en primera instancia, pues tendrá sus razones. Estoy hablando en términos genéricos. No digo que eso pase en Unidas por Santander. O sí. No sé. Pero eso es un trabajo que necesita tiempo. Con la generación de confianza y la generación de dinámicas de trabajo conjuntas entre gente que pertenece a diferentes organizaciones. Necesita tiempo, ¿no? A mí me ha hecho gracia... O sea, me ha hecho gracia, no. Me ha sorprendido el tema de que cuando te dijeron que en esa actitud estaba representando el partido. Yo creo que no. Es lo que pensaba esa persona. No, no, no. Yo creo que se estaba representando a sí mismo. No, no. Era el papel que tenía, te lo puedo asegurar. Bueno, no lo sé. Poli bueno, poli mano en negociación. Claro. Bueno, claro. Pero bueno, al final eso... Dudo mucho que esas actitudes vengan condicionadas por la decisión de un colectivo. Te sorprendería. Ahora sí creo que estás siendo en general, ¿eh? No lo sé. No lo sé. O al menos un colectivo con una participación amplia. Es decir, yo no entiendo las posiciones sectarias en la izquierda. No sé a qué responden. Y como no lo he entendido nunca, considero que tener una actitud sectaria no es propio de izquierdas. Por eso contaba yo antes que muchas veces nos hemos sentido no entendidas. Cuando nosotros hacíamos ciertos planteamientos en esas mesas de negociaciones. Claro, si nos juzgas bajo tu perspectiva, evidentemente el diálogo se rompe, ¿no? Es muy difícil que te comprendas si estás hablando desde puntos de vista, no tanto políticos o de organización, sino personales. Es un poco lo que tú dijiste. Claro. Desde otros idiomas es un poco complicado. O sea, es la amplitud del colectivo lo que determina, la falta de amplitud del colectivo lo que determina esos planteamientos tan extremistas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el problema radica en ese colectivo, no en el proyecto común que estamos intentando desarrollar. Otra cuestión de ya nuestra participación en la institución. Es verdad que desde un punto de vista general se puede parecer o se puede tener la impresión de que quienes realmente mandan y quienes manejan el discurso político desde hace tantos años juegan con nosotros. Ahí es donde yo me refería antes con ese objetivo que nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener el objetivo, que ahora mismo parece muy lejano, de algún día alcanzar el poder o conformarnos. Hay fuerzas políticas de izquierdas que se conforman con una simple representatividad. Ahí es donde el sistema juega con nosotros. Esa era la actitud del Partido Popular cuando nosotros entramos en el ayuntamiento. El mal necesario que al final, mira, nos damos cuenta de que tenemos que respetar su espacio aquí porque eso nos legitima a nosotros. Claro, eso cambió cuando nosotros les empezamos a hacer oposición de verdad. Y ahí no han jugado con nosotros. Joder, si juegan, de verdad. O sea, yo no he sentido que hayan jugado conmigo, ¿eh? Han jugado duro de cojones. O sea, lo que han hecho es tener muchísima agresividad y muchísimo miedo a que eso se convirtiese en otra cosa, más que en una mera representación que justifica al sistema. Porque, de alguna manera, desde la propia institución, que es su terreno, lo estábamos impugnando. Y esa es una sensación y un miedo que ellos han tenido. Y lo han tenido en un ayuntamiento como este. Y bueno, es la lectura que yo veo a nivel estatal. ¿No? Evidentemente, podemos tener nuestras diferencias con determinadas fuerzas políticas, pero miremos cómo están transcurriendo ahora las cosas a nivel estatal. Oye, si lo que quieren es jugar con nosotros y legitimarse a través de la presencia de determinadas fuerzas políticas que pueden defender nuestras propuestas, ¿por qué hay tanta oposición de los poderes económicos a que una de esas fuerzas entre en un gobierno de coalición? A ver si va a ser que va a poder manejar una parte de ese discurso y empezar a demostrar que determinadas políticas que hasta ahora nos han vendido como imposibles de llevar a cabo, resulta que se pueden llevar a cabo. Y resulta que parte del mantra se les cae. Y resulta que ya su discurso no es tan hegemónico. Y aquello que decían que no había alternativas, resulta que sí hay alternativas. A la hora de la verdad lo que tienen es miedo. Tienen muchísimo miedo, aunque no lo reconozcan nunca, ¿no? Respaldados también como están por sus medios de comunicación. Ese mensaje nunca se transmite. Pero eso está ahí. Esa agresividad solo puede representar el miedo. No es tanto una cuestión de ego por su parte. Y bueno, lo que decías... ¿Cuál es el punto en común para convencer a la gente que no piensa como nosotros? Más o menos, ¿no? Lo has dicho. En el ámbito local, podemos hablar amplio y largo y tendido, como se suele decir. Pero en el ámbito local, y hablando del ciudadano, el respeto. El respeto. Una de las cosas que también temían y que también vieron en un determinado momento es que desde nuestras posiciones ideológicas, y aquí es donde yo quiero, dentro de mi conocimiento, quiero defender lo que para mí significa ser transversal. El respeto y la capacidad de hablar con cualquier tipo de ciudadano, defendiendo políticas desde tus posiciones ideológicas. Eso es la transversalidad. Nosotros hemos hablado con gente que piensa muy distinto a como pensamos nosotros. Sin embargo, hablando de cosas concretas que le aceptaban como ciudadano, teniendo tiempo suficiente para explicar nuestras políticas, accedían a aceptarlo. Es la anécdota que he dicho antes del tema de, ¿cómo se llamaba el sitio este? El Ateneo. El Ateneo, ¿no? Pero, y temen eso. Con el tema del Metrotour, por ejemplo, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar a la gente de otro tipo de políticas, desde nuestras posiciones ideológicas. La transversalidad es eso, tener respeto y estar dispuesto a hablar con cualquiera. No decir, voy a meter en mi programa político elementos que son ajenos a mi ideología para intentar convencer a otros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién no hace eso? ¿Qué pasa? ¿Que no confía en su proyecto? ¿No confiamos en nuestro proyecto? Como yo en las primeras reuniones de la conferencia oía, y respeto perfectamente su opinión, no digamos que somos de izquierdas. ¿Cómo que no? Pues si yo estoy convencido de mi proyecto y de mis propuestas y de mis ideas, si creo que son las que van a defender el interés común de los ciudadanos, ¿por qué no puedo decir que soy de izquierda y que además planeo poner en marcha estas medidas para ellos? Y para eso hay que tener respeto al que piensa distinto. Ellos no lo tienen. Son ellos los sectarios. Son ellos. Y bueno, quería yo también, sin dos minutos, contestarte un poco apuntando cosas que he dicho. ¿Valió la pena? Dices que para vosotras, que se pueda, ¿no? ¿Valió la pena? Bueno, desde mí, ya hablo de mí, ¿no? Lo que es el colectivo. Si no hubiera estado cuatro años ahí, no estaría ahora aquí. ¿Me explico? O sea, sí que ha valido la pena. Todo ese aprendizaje, a pesar del sufrimiento que ha conllevado muchas veces, en lo personal de muchas renuncias a muchas cosas, sí que ha valido la pena porque ese camino, si entendemos todo esto como un intransitar, ese camino es el que me ha llevado a conocer a muchísimas otras personas que me han aportado mucho. Y me han hecho entender también posturas que se complementan un poco con lo que decía Antonio, ¿no? Cómo llegamos a la gente en respeto y la empatía. Por eso son importantes las personas, que decía Paco. Porque no todo el mundo es capaz de sentir eso. No todo el mundo es capaz de sufrir cuando estás hablando con un vecino o una vecina, cuando ves que tiene un problema grave y sufrir con ello. No todo el mundo es capaz de sentir que esas propuestas que están llevando, que están llevando un ayuntamiento, son importantes para la gente. No todo el mundo entiende que eso no es solamente un medio trámite, sino que es fundamental para la vida de otras personas que eso salga adelante. No todo el mundo entiende eso, ¿no? Entonces sí que son importantes los proyectos, pero más importantes son las personas que los encabezan, o que los representan, o que están trabajando activamente. Porque no es lo mismo que te hable o que te diga ciertas cosas a alguien, desde su posición cómoda, ideológica y tal, que realmente alguien con empatía te esté hablando y tú sepas que esa persona está sintiendo lo que tú sientes y que es esa necesidad. Que te hable desde las tripas, que te emocione o que te sepa levantar del asiento cuando está conectando contigo. Por eso son importantes las personas y por eso es importante la honestidad de la gente que sí que representa sus proyectos, ¿no? Y eso era un poco lo que... Bueno, yo creo que por la hora vamos cerrando agradeceros de verdad. Perdón, es que me estáis imaginando. No, perdona. Yo soy de los que te caigo mal. No sé. Debe ser por eso. Esa parte de la izquierda que te cae mal y me estás ninguneando desde hace horas. Espero que estés siendo sarcástico. No te he visto. No te he visto. He mirado varias veces a ver si levantaban la mano y no te he visto y son las 10 de la noche. Te lo digo por lo siguiente. Somos muy buena gente. Aquí compañeros de turno voluntario que están muy a gusto acompañándonos, pero son las 10 de la noche. Es agredir de familia y es bueno también respetar a los compañeros. No es solamente un tema de las dos horas que llevamos aquí. He mirado varias veces e intencionalmente a ver si vea tu mano o no la he visto. No ha habido coincidir. Gracias.